Buenas noches, comunícame con Kikito. Sí, él ya sabe quién habla. No importa que sea tarde, estamos los dos en el mismo país. Muchas gracias. ¿Cómo estás Kikito? Muy bien Kikito. Oye Kikito, pues nada más te hablo. Pero, ¿por qué ya viste la noticia que está pasando en México? ¿Viste lo que está haciendo este presidente? Sí, ese presidente que tú me dijiste que tenías un pacto con él, que no te iba a perseguir y que no iba a perseguir a ningún otro presidente. Ahora estamos en problemas. Sí, ¿por qué te va a perseguir a ti? Sí, yo ya hablé, ya hablé con mi amigo, con mi superbrother, mi megabrother, el de la fiscalía. Le dije, Alejandro, ¿qué está pasando con Kikito? Y me dijo, pues es que tiene un porquerío que dejó él y sus aliados. Sí, claro Kikito, no te hagas tonto, sabemos que dejaste bien empinado al país, Kikito. Obvio, yo robé Kikito, pero supe robar, supe hacer las cosas, cosas que tú no supiste hacer y me metiste en problemas a mí y a los otros expresidentes. Sí, Kikito, entiende, todo por tu necedad, Kikito, todo por tu necedad de tener un artista de Televisa. Ella es la que ha estado casi, casi soltando la sopa y nos tiene, bueno, te tiene bien pepenado de los, pues te tiene bien agarrado. Exactamente, Kikito, ya se ha abierto una carpeta de investigación. Me lo dijo, sí, Kikito, me lo dijo mi amigo Alejandro. Hablé con él directamente, le dije, oye, Alejandro, necesito que cheques si hay algo en contra mía. Y me dijo que no, por el momento, que la única cabeza que quieren ya sea la tuya o la del borracho alcohólico este Borolas. Eso no es posible, Kikito, necesito que, que, no, Kikito, no te molestes, Kikito, tú bien sabes que robaste, robaste a manos llenas, no supiste hacer las cosas como yo. Sí, yo sé que también salí del país, pero yo salí del país porque tengo inversión aquí en España. Y tú no tienes ninguna inversión en España, no tienes ninguna empresa, únicamente te estás gastando el dinero a lo puro tonto con mujeres y hombres de lo que les quitaste a los mexicanos, de sus impuestos, Kikito. Y lo peor, que nos estás llevando entre las patas. Yo te pido, Kikito, encarecidamente y por las buenas, porque si no, ya ves lo que pasa en Tijuana. Te pido por las buenas, Kikito, que soluciones eso. O regresa lo que te robaste, Kikito, porque me estás metiendo también en un dilema. Permíteme, creo que, permíteme, sí, adelante. Señor, que le habla Zali... ¿Quién me marca? Le habla Moreno. No, pero yo no hablo con Morenos, yo únicamente hablo con priistas, si acaso con alguno que otro panista. No, que es el de Campeche, que ya está muy hundido, ya van como 300 llamadas que le hace. No, a ese no le contestes más. Ese ya no pertenece a mi rubro, ya no pertenece a mi círculo. De hecho, ya lo estamos dejando solo. Queremos que se empine solito. Muchas gracias, Albert, muchas gracias. Permíteme seguir con la llamada, con el buen Kikito. Eh, perdón, Kikito, te decía. No, lo que pasa que, lo que pasa que Morenito, pues se lo ha ganado, Kikito. Ya ves cómo metía las pluris. Y ahora nos dicen el prepack. Imagínate, pack por México, en vez de va por México. Pack por México. Que a todas las diputadas pluris, pues ya las tienen como unas, pues las del pack. No se diga la paloma. Que es la, pues sí, mi hijo. Es la que más, la más famosilla. Sí, oye, me estaba enterando que también mandaron a la, sí, que también mandaron a esta, a reina, a reina Jaide, me la echaron para España. Que las refinen aquí y luego se las mandamos y las hacemos pluris también. Sí, no, de ella me daría asco ver el pack. Sí, me mandó algunos packs, el buen, el buen Morenito. Pero, no, aquí en España hay mejores, mucho mejores. Y allá en México, pues el puro cascajo en el PRI. Por eso le dicen el PRI, pack. O el pack por México. Quiquito, necesito que acomodes tu desmadre que hiciste. Por favor, Quiquito. Tú sabes que yo no puedo salir a la luz pública, Quiquito. Y esta llamada no se puede grabar. Porque esta llamada es de un teléfono especial. Un teléfono que en cuanto termine y cuelgue contigo, pues se va a autodestruir. Y no va a quedar un huella alguna de esta llamada. Me sigue, llame y llame el señor Moreno de allá de México. Pero no lo vamos a atender. Y así como él, queremos que no pase lo mismo contigo, Quiquito. Así es que arregla ese desmadre. O regresa lo que te robaste, Quiquito. Por favor, porque yo, antes de ir a la cárcel en México, prefiero entregarte a ti. Y sabes que tengo las pruebas para hundirte a ti, a Borolas y a los que quieran. Muy bien, Quiquito. Sí, Quiquito, espero hayas aprendido la lección. Sí, Quiquito, pasa buenas noches. Cualquier cosa me avisas para ponerme en contacto con mis abogados, Quiquito. Un gusto saludarte, Quiquito. Cuídate mucho. Y un favorcito, ya no te pongas tanta gel. Esa madre te seca el cerebro, Quiquito. Hasta luego. Como dicen aquí en España, Quiquito. Chao.